Porque en las cuerdas de mi amor Estoy reahondada ¡Aquí licencia, por favor! ¡Ya! ¡Mau, Consti, me quiere hacer picadillo! Ay, ¿pero qué dices, gorda? No, mi amor, nada que ver. Estás loca, medícate, Jimena. No, no, te puedo decir tres cosas, Consti. Una, estoy medicada para el estrés. Dos, no te hagas la taradúpida. Y tres, Consti quiere saber un secreto que yo sé y que ella no sabe. Jimena, ¿por qué no hablas de una buena vez y acabamos con todo esto? Sí, ¿qué sabes, gordita? Bueno, lo voy a decir. Pero que consta que lo digo porque ustedes me están presionando, no porque yo quiera decirlo. Ajá. Ya habla, Jimena. Por favor. Bueno, lo que sé es que Roby, o sea, Beto... Sí, 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 el hermano de la monita. No. Sí. Bueno, resulta que Roby... Ay, es que se van a morir en cuanto se los diga. No lo van a poder creer. Roby es en realidad... ¡El fantasma vengador! Ay, Jimena. Eso ya lo sabe hasta Dani. ¿Ah, sí? Bueno, pero hay otra cosa que sé. Consti se lo quiere encamar. ¿Qué? Sí, se lo quiere comer a besos. Se quiere acostar con él. ¿Me estás diciendo esto? No, 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 no. Constanza, Constanza, tranquilízate. Es que la volviste a ahorrar. Por favor, no. No, no. Basta. Tú también, Jimena. Estoy harto de tonterías. Es muy tarde y estoy cansado. Te voy a pedir un taxi. Sí, pero no me dejes sola con la loma. Por favor. Me voy a matar y te la voy a trazar. ¡No, no! ¡Basta, basta, Constanza! ¡Basta! ¡Eres una estúpida! ¡Basta! ¡Basta! Me volvió a llamar ese tipo que te comenté ayer. ¿Qué tipo? ¿El que sabe el nombre de la persona que me ha estado perjudicando? Ese mismo. Nos van a descubrir, Oscar. Bueno, cállate. Déjame escuchar. ¿Y cuánto quiere ese tipo para decirnos todo lo que sabe? 100 mil dólares, Mauricio. La cita es a las 11 en el parque hundido. Dame fuego. ¡Fuego! Hay que destruir la evidencia. Cálmate, ¿quieres? ¡Cálmate! ¡No lo estoy calmado! Mira, tenemos que ir al parque para reconocer al soplón. Lo seguimos, lo reventamos a patadas y le sacamos la información. Después le quitamos el dinero y luego contraatacamos. No, no, perdón. ¿Y qué tal que tiene pruebas en nuestra contra? ¿Eh? Bueno, en ese caso yo me lavo las manos y que te crucifiquen solo. Óyeme. Es broma. Quita esa cara. Vamos a salir de esta, yo te lo aseguro. Es increíble, Mauricio. De verdad. Habiendo tanta gente en el mundo y las coges a ella de carnada. Aparte de ti, la moneta es la única persona en la que puedo confiar. Confías en ella después de todo lo que te ha mentido, ¿no? Eso es otra cosa, Salvador. No, no es otra cosa. No me... Perdón ya, lo que pasa es que no quiero que algo vaya a salir mal. No, 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 no. Mauricio, ¿sabes qué? Es más fuerte que yo esto. ¿Qué? No, 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 no. Adiós. Camino como hombre. Soy un hombre. Me toco, me rasco un poco. Bonita, ¿qué estás haciendo? ¡Shh! ¡Disimule! ¿Cómo estamos actuando? Nos pueden estar vigilando. Usted que mire, usted camine natural. Así como yo. Ahí está. El soplón. Es el cuatro ojo ese. No me digas algo que ya sé, por favor. No, bueno. ¿Y qué estamos esperando? ¿Que le diga todo a Mauricio o qué? No, no, vamos. No, 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 no. Quédate tranquilo y no te muevas. Bien. Por ahora no tenemos otra alternativa. Ya te lo dije. Cuando el tipo se vaya, nos seguimos. Mauricio. Yo no veo a nadie que nos esté vigilando, Mauricio. En algún lugar tienen que estar. Nos deben estar mirando, así que singuladamente dime algo que parezca importante. Correcto. Monita. ¡Histos! No digas mi nombre. Si nos están leyendo los labios, ¿qué va a pasar? Se van a dar cuenta de todo. Ay, Mauricio, ¿por qué hacer todo esto tan difícil? No me estás acariciando. Disculpe, es que... Todavía no lo mismo, viene el personaje. Bueno, ahora que se supone que me dijiste algo importante, toma el dinero y te vas. Sí. Te sientes, suerte. Suerte. Ya sé quién es, ya sé quién es. Ese güey es Carlos Valero, estoy seguro. ¿Seguro? Sí, segurísimo. 100%. Ay, se ven chulas. No hay que perderlo de vista. No hay que perderlo de vista. Bueno, lo importante es que detectamos los micrófonos que instalaron en mi oficina. Esos tipos van a caer, monita. Sean quienes sean, van a caer. Ay, Mauricio. Au, ¿con qué pegó esto con engrudo? Ya no me lo puedo quitar. A ver, ven, te ayudo. Ven. A ver, despacito, quédate. Sí. Bueno, despacito que duele. Tranquila, tranquila, tranquila. No te muevas. Ahí va, ahí va. ¿Me duele? ¿Un poquito? Ay, sí. Ya. Ahí está. Gracias. ¿Qué? ¿Me arrancó un cacho de labio? No, todo está en su lugar. Entonces, ¿por qué me mira la boca así? Bonita, hay algo que yo ya no puedo evitar decirte. Ay, no diga nada, Mauricio. No diga nada y haga lo que siente. Beto, mira, yo... Perdón, perdón. Santa madre de esa, papá. Perdón de verdad por haber tocado así la puerta. No, 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 Beto, lo que viste en realidad no... No, 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 señor. No, 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 me cae que yo no vi nada. Yo soy incapaz. Le juro que yo puedo regresar. Después usted siga ahí. Ay, me puse chinito de verdad. Siga prensado con el joven. No importa, por favor. No pasa nada. No, el muchacho ya se da igual. Sí, sí, ya. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ¿Qué necesitas, Beto? No, 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 no. Todo está bien. ¿Y sabe qué? Yo entiendo porque en gustos no hay nada escrito y pues cada quien puede hacer con su coso lo que quiera. ¿A qué viniste? Pues a limpiar. A recoger la basura, pero en este momento no hablamos mejor de recoger nada si quiere y después vengo, voy a vomitar. Oiga, perdóname, pero esta es una era privada de quien se puede pasar. Es que vine a verte a ti, chiquita. ¿Me reconoce un vaso con agua? ¿A mí? Pásale, por favor, pásale con tu confianza. Tú eres nuevo aquí, ¿verdad? Pero yo no te conocía y mira que ya llevo tres años trabajando aquí. Si quieres, con confianza, vamos a cenar en la noche y te cuento cómo se hacen las cosas aquí en la oficina para que te empieces a mover bien rapidito. ¿Te gustan los que se mueven rápido, traviesa? ¿A mí con qué se muevan? ¿Entonces qué? ¿Vamos a cenar? ¡Ay, chiquita, chiquita! ¡Soy yo, taraga! ¿Mónica? ¡Claro! ¡Oye, mira, mamá! ¿Claro que soy yo? Oye, ya se te estaba moviendo la hormona, ¿verdad? Pues es que con esas cosas no se juega. ¡Ay, no te enojes! ¿Sabes qué? Me voy a cambiar al baño. A ver si ya no me robaron la ropa. Órale, gracias. ¡Noticia bomba! ¿Adivina a quién...? No, no, no lo vas a creer. ¿Adivina a quién en la oficina le gusta el arroz con popote? ¿Qué? Sí, o sea, que le truena la reversa. Que hace chocolate con los codos. O sea, que se enchina en las pestañas. Que le gusta el chivito del precipicio. El morder la almohada. Que le gusta jugar con el cíclope japonés. Yo lo dije. ¿O no dije que este plan iba a funcionar? No, yo no te escuché decirlo. ¿Cuándo lo dijiste? Bueno, igual que usted no me escuchó. Pero ¿se lo dije o no se lo dije, Salvador? ¿Para mí qué me preguntas? Te la pasas criticándome y agrediéndome todo el tiempo. Aquí lo importante es que alguien puso micrófonos en mi oficina y no sabemos quién es. No, yo sí sé quién es. Tengo la certeza absoluta de que fueron Jerónimo y Oscar. Por favor, no hables sin pruebas, Mauricio. ¿Sabe lo que pasa, Mauricio? Que desde que soy novia del licenciado Cárdenas Villavicencio, este señor que tengo aquí enfrente, no para de ensuciarlo y calumniarlo todo en el... ¡Ya, por el amor de Dios! Tranquilo. Y no me golpeé al escritorio. Ya, dejen de discutir, por favor. Jerónimo, ¿qué pasó? Oscar, ¿qué te pasó? ¿Qué te hicieron? Intentaron asesinarnos. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cómo que quién? ¿Cómo? Pues, ¿quién va a ser? ¿A mí quién me mira? No, 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 observador. Mauricio, tu asistente es el responsable de toda esta cadena de atentados. Les digo que yo lo vi. Estaba trenzado con un muchacho bigotón. Ya me tienes hasta el control. Sáquese. Fuera de aquí. Tenemos mucho trabajo. Ve a ver si ella puso la marrana. Oye, pero no le digas así a Gabriela. Oye, te traigo un chismote. No, no, ya, que fuera. Qué cosas, monita. Tan machote que se veía el Sermenio Group y nos resultó macho menos. Qué feo, caramba. Bueno, tú de verdad te volviste tonta. Era chula del bigotón, era yo. Ay, parecía cierto, ¿verdad? ¿Te estabas dando de chupetones con el Mauricio Sermenio Group? No, no. Bueno, nos dimos un beso perperosa, pero así chiquitito. Acabamos de salir del hospital porque nos atropelló un coche. Igual que la monita. ¿Yo qué tengo que ver en todo esto? El auto lo manejaba una mujer. ¿Qué te parece? Igual que el de la monita. ¿Quién era esa mujer? La señora Lorenza Garza de Uchoa. Tu esposa. No, no, yo no voy a aceptar la infame y la mentira de estos dos delincuentes. Mira que difamara a mi Lorenza. ¿La malvisión? Salvador. Acaban de llamar de la delegación. Tienen a su mujer detenida y amarrada. ¿Qué? Creo que hasta a Bozar le pusieron porque lanzaba mordidas a todo mundo. ¿Qué pasó? Bueno, parece que la pobre iba manejando y chocó contra un tianguis cerca de un parque. Varios puestos volaron con toda y su mercancía. Sí hubo algunos heridos, pero no muertos. Los vendedores piratas resultaron ilesos. ¿Y ahora qué es lo que nos tienes que decir? ¡Mona! ¿Qué onda? ¿Qué? Te me regresas para la casa y te me cambias ahorita. ¿Quieres que te chiflen todos en el microbus o qué? Ay, ya extraño cuando dormías hasta el mediodía. Por lo menos no fregabas a estas horas, Beto. Es que ves ese vestido que traes, hija, ese asesino y la mariposa, ¿qué? ¿Ah, sí? Sí. No, pues fue lo primero que encontré. Sí, no, no se nota la mariposa. La estrella se fue y me dejó esta carta. ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Mira, Lela, Lela. Sí, Lela, 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 Lela. Sí, me caí. Dice que se va porque no aguanta más que la basura en todo el tiempo. ¡Ay! ¡Uy! ¡Se va a poner feliz mi mamita! ¡Ja, ja, ja! ¡Jefa, la estrella y yo se fue! ¿Qué vamos a hacer, monita? Estuve llamando a su celular y no me contestó. No, pues no sé. De seguro después se tiene que comunicar con nosotras. Yo solamente espero que esté bien. Hola. Hola. ¿Se puede saber qué estás haciendo? No estoy sirviendo el desayuno a Mauricio. ¿Y por qué hay dos platos? Porque yo voy a desayunar con él. ¿Qué? ¿Algún problema? Tu cinismo ya no tiene límites, ¿verdad? Cada día me sorprende más lo trepadora que puedes llegar a ser. Miren, no me busque porque me va a encontrar. ¡Me tienes podrida! ¡Usted está podrida desde hace siglos, momia! ¿Cómo puede ser tan desagradable? ¿Yo a ti? ¿Y usted a mí qué? ¿Qué? A ver. ¿Qué? ¿Me va a comprar de nuevo con su dinero? Te voy a poner en tu lugar. ¿Qué te pasó, Mauricio? El que terminó mordiendo el polvo fue este tú. Ah, no seas gacho tan hombre. No, no, no. Es que el auto está en perfectas condiciones. No vayas a echarme a mí la culpa, ¿eh? No lo puedo creer. Por más que lo intenté, no logré rebasarlo. Ese chaparro es un excelente corredor. Por lo visto, de los mejores. ¿Quién es? Es lo que hizo quisiera saber, Aldo. Muy buena carrera. Felicidades. ¿Nos conocemos? ¡Regina! ¡Regina! Quiero alcanzar a mí.